Hemos desplazado a casi todo el equipo de Bicinoticias a Benidorm y es que se va a producir un hecho histórico vamos a tener una copa del mundo de ciclocross en España después de muchísimos años sin tener la última vez en Igorre nos hemos desplazado al circuito para ver lo que les va a deparar a los mejores ciclocrossistas del mundo y que los podremos ver en directo. ¿Vais a venir? Nosotros sí, pero quedaos un poquito porque en el vídeo de hoy tenemos alguna sorpresita y os lo contamos todo al detalle. Y aquí estamos en la segunda parte del circuito, una parte final entre pinos pero con un suelo muy compacto al final va a ser un poquito la nota predominante de esta copa del mundo tan diferente, una copa del mundo al 99% en seco y con un terreno muy duro y que va a hacer que la elección de la presión de los neumáticos sea muy importante ya que los corredores se pueden encontrar alguna piedra o alguna raíz escondida provoque un pinchazo y les haga entrar en boxes y perder unas preciadas posiciones. Y en el inicio de esta segunda parte no habrá unos desniveles demasiado pronunciados sí que se encontrarán unos zigzags y unos tablones para luego ya encarar una zona con bastante pendiente y si la lluvia cae seguro que los corredores lo tendrán que hacer con bici al hombro en estas condiciones yo creo que los suben perfectamente montados en bici. Bueno, estamos aquí con Felipe, al final todo el mundo lo conoce en el mundo del ciclocross en España yo creo que eres el referente y bueno estamos aquí en tu casa, te hemos venido a visitar por un día muy especial ¿no? Sí, sí, aquí estamos en el Moralet donde va a coger la cita de la Copa del Mundo y la verdad es que sí, yo creo que va a ser un día histórico ¿no? al final para el ciclismo español, para el ciclocross en particular y nada, lo que queremos es que aquí haya la fiesta ¿no? que se supone que tiene que haber una Copa del Mundo y yo creo que sí, que están haciendo todo lo que hay que hacer para que sea un gran día. Nosotros en Bici Noticias ya tenemos dos entradas compradas así que no nos lo vamos a perder. Bueno, ¿qué opinas del circuito? ¿qué te parece? ¿te gusta? Bueno, la verdad es que es un circuito bastante completo la parte de abajo sí que es algo al que estamos mal acostumbrados ¿no? un parque de hierba que está, o sea, con un terreno muy firme y demás con bastantes obstáculos y luego creo que esta parte ¿no? es la que más va a llamar la atención que es puro bosque y bueno, se parece bastante a lo que vemos en Namur o alguna carrera de este tipo pero bueno, lo tenemos aquí al lado de casa y yo creo que es donde va a marcar las diferencias. La verdad es que sí que me gusta el trazado, es bastante duro creo que también se va a hacer bastante pesada la carrera pero bueno, creo que si llego a un buen momento de forma voy a disfrutarlo. ¿El terreno te gusta por el que pisamos o prefieres otro tipo de terreno? Sí, bueno, al final yo donde me he criado es en este terreno o sea que en principio ya tengo un punto más que los demás así que es verdad que me ha costumbrado muy bien al barro y ahora disfruto mucho las carreras que son más complicadas pero bueno, yo creo que aquí suele hacer una carrera rápida y en ciertos tramos yo tengo esa ventaja ¿no? de ya conocer cómo reacciona la bici con este tipo de terreno. Si vemos alguna curva de más es culpa tuya o no tiene nada que ver? No, todas las curvas que hayan de más van a estar bien y bueno, yo al día que diseñaba el circuito la verdad es que intentaba meter lo máximo posible que me beneficie pero al final con los que compito son los mejores y son los mejores en curvas en recta, arriba, abajo entonces yo creo que sea como sea va a ser para todos igual Bueno tío, pues nada, vendremos aquí a animarte estaremos aquí, aquí no se dice en la cuneta ¿no? aquí que diríamos, detrás de las vallas animándote y así que nada, te deseamos lo mejor para esta temporada y que aprietas el culo porque vamos, vamos a estar aquí animándote todos Eso es, lo que queremos es que sea un día con mucha fiesta que todo el mundo lo disfrute y eso, que devuelva el ciclo gros la repercusión que merece Pues nada, nosotros aquí estaremos y esperemos que vosotros también Y estamos en uno de los sitios más importantes del circuito ya que estos árboles serán los que verán a los corredores afrontar la línea de meta que está justo aquí a mi mano izquierda y que será la misma que la línea de salida Los corredores afrontarán los primeros metros de la competición para girar y entrar en este pequeño parquecito Vamos a seguir Bueno, lo primero, advertiros que estáis viendo el circuito un poquito enrevesado la segunda parte con luz, la salida con casi sin luz ahora sin nada de luz Pero bueno, entramos en la primera parte de este circuito después de una salida muy rápida por asfalto encaramos un parque de hierba con una bajada muy rápida para empezar a ver ya la primera zona técnica un zig zag en esta ladera en la que me encuentro donde ya los corredores van a tener ya ese remusguillo, ese dolorcito ya se empezará a estirar el grupo y ya veremos qué corredores van para adelante y cuáles no tienen su día Y aquí vamos a llegar al primer punto donde probablemente veamos a los corredores desmontarse de la bicicleta y echársela al hombro para esta pequeña dificultad nosotros yo creo que la podremos subir pero con la eléctrica Después de la primera parte de césped la pequeña rampa que vamos a intentar que los corredores se desmonten de la bicicleta acumularán otros cuantos metros de césped para llegar a otro de los obstáculos de este circuito y es que aquí se va a montar un arenero artificial de 45 metros y con la arena bastante más blanda que la que tenemos aquí para añadir dificultad a los corredores Y aquí llegamos a uno de los puntos más emocionantes de la carrera y es que una de las peculiaridades del ciclocross es que los corredores pueden cambiar de bicicleta en dos puntos del circuito ya sea para limpiarla porque han tenido avería para regular las presiones de los neumáticos para cambiar de tipo de neumático cualquier cosa es una buena oportunidad para cambiar de bicicleta y salir con la bicicleta limpia pues aquí estamos en el punto donde se van a montar los box de esta copa del mundo y estamos en la ida y después en la vuelta se aprovechan el mismo espacio para los corredores en la primera zona del circuito y en la segunda y aquí llegamos a otro de los obstáculos donde los ciclistas seguro seguro se van a tener que bajar de la bicicleta y es que no creo que ninguno sea capaz de subir estas tres secciones de escaleras unos 21 a 25 escalones así a grosso modo y que de ahí ya encararán la segunda parte del circuito esa que hemos visto con toda la luz del día pues esa yo creo que esta bicicleta no la voy a poder cargar hacia arriba mi primera vez en bici eléctrica así que voy a darle la vuelta por otro lado madre mía se nos ha hecho de noche de noche pero bueno ya sabes te dejan una bicicleta te invitan a ver un circuito y todos sabemos como acaba la cosa estamos muy contentos de haber podido venir a Benidorm a ver en directo en primicia el circuito de la copa del mundo de ciclocross nosotros no faltaremos ya tenemos las entradas compradas y a vosotros os invitamos a que os acerquéis ya que esto va a ser un espectáculo cuando esté todo vallado música pantallas gigantes el ambiente los corredores sentir la velocidad de estos porque una cosa es verlo en la tele pero cuando lo ves en directo todo cambia pero si vosotros no podéis venir es hora de suscribiros y activar la campanita porque nosotros vamos a preparar contenido inédito para todos vosotros y ya sabéis que tenéis la sección de comentarios para dejarnos cualquier duda consulta crítica sobre el vídeo de hoy o también para dejarnos cualquier sugerencia de vídeo que queráis ver en el canal o que preparemos cuando vengamos no vamos a comer algo y a descansar que todavía nos queda mucho día por delante nos vemos